Le dieron la descarcelación, bajo fianza, sigue el proceso, pero en libertad que es lo que pedíamos nosotros, que lo investiguen todo lo que quieran, pero en libertad que es lo que corresponde. Es imposible que lo condenen o algo porque sabemos que es inocente, así que no hay problema, por eso lo que pedíamos era que lo liberen y sigan investigando todo lo que quieran, porque sabemos que es inocente y que no vamos a tener problema en ese sentido. La primera vez que iba a declarar, supuestamente, el abogado que en ese momento lo representó, le dije, ya estuvo de declarar. Bueno, eso de alguna manera también, después no tuvo otra oportunidad, eso lo perjudicó de alguna manera. Pero bueno, declararon otros testigos y creo que fueron importantes para la decisión, me parece. Él no tiene hijos, no está en una situación de alguien casado, que por ahí se vuelve a la casa sí o sí. Un pibe que tiene 27, cumplió 28 años, se quedó, viste. O sea, también con el muchacho que él le daba clase y todo, la relación obviamente era buena. Así que, bueno, pensando en irse a la mañana, no llegó. No sé cómo va a reaccionar él tampoco, viste. Nosotros de alguna forma ya venimos procesando todo esto, lo de mi papá y todo. Y bueno, ya retomamos nuestra vida, pero para él es diferente. Él no lo sabe. Sí, sí, él lo sabe, él lo sabe. Pero el tema es que va a ser diferente llegar a su casa, porque él me lo dijo. Yo, o sea, hasta que no llegue a mi casa y vea que no está mi papá, no, no. Es como que no lo voy a entender, no lo puedo creer, viste. O sea, nosotros vivimos todos afuera y vos, aquello de... El sepulcro, todo lo que pasás, digamos, él no lo pasó. Lo que más me interesa en este momento es ver cómo está él, que él se recupere, que vuelva a ser el pibe que siempre fue. Y bueno, eso, viste, más que nada eso. Nosotros queremos que él esté bien. Gracias. 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 Gracias.